Pues todo comenzó un día que estaba acá tranquilo gente y bueno sacando a mi perro a pasear como todos Si o no a ti no te quiero, no mentira, a ti si, no a este no, ya bueno a este tío Sacando a mi perro a pasear, pasear como siempre lo hago más chiti tío, pasear acá a mi perro, saludar a la gente tío ¿Qué tal vecino? ¿Qué tal? Gracias por la taza de café de ayer tío Y bueno estaba acá normal y ya, y bueno hola vecino, vecino es muy pequeña y está normal, muy normal gente ¿Cómo va acá pasando mi perro tío? ¿Sabes qué? Voy a pasear mi kipsune tío, una mascota Bueno no la he criado pero muy admirable tío, muy admirable tío, muy admirable ¿Qué tal vecino? ¿Qué tal vecino? Oh vecino se compró su nueva casa, lo felicito, lo felicito Y bueno acá estaba todo normal hasta que llegué a esta parte gente Y apareció él, no, no gente no Pues que chistos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez se trata sobre un reto, un reto en Adopt Me o algo así Por favor, explícalo amigo Treaser Este reto que le he propuesto a Levato va a ser Pasar Dober On Help en 2 minutos 2 minutos gente, 2 minutos Y si no lo logra Voy a ganar su kipsune Gente, estamos jugando bien, estamos jugando en el juego a nuestro poderoso kipsune gente Ni siquiera es mío, o sea, me lo regalaron Estamos jugando, ojo, estamos jugando, nos estamos jugando ahorita acá el kipsune gente Y esto no es nada, o sea, no es nada normal tío, es kipsune tío, es algo muy importante, eso cuesta robux tío Pero he aceptado el reto de Treaser Y también si quieres verlo, lo hago hasta abajo en la descripción, está su canal Y bueno, sin nada más que decir, comenzamos Pues bueno gente, estamos aquí, ahora sí Cody, no hay ninguna regla, nada, 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 nada Está todo bien, correcto Mira Yo creo, yo creo que no hay ninguna regla porque no lo vas a superar para mí Dale wey, ya me está dando Gente, ustedes escriban acá en los comentarios Antes, ¿cree que lo lograré? ¿No lo lograré? Escribanlo acá abajo gente, yo los leo Bueno, vamos a empezar gente, ya, dos minutos, no, nos esperamos a los dos minutos Oh, ahí te empiezo, todo Espera, ahí está Y ya, comienza ahora Ya, comienza ahora, gente, nos ha dado cuenta de los segundos de ventaja aunque sea Pero, ojalá que lo logre tío Este nivel, este, este en concreto es easy wey, este en concreto es easy tío Pobre Treaser tío, oh, ok, ok Ahora la cosa es que, what, que se me caigo La cosa es que capaz yo gano Tú ganas Te doy todas las mascotas que yo tengo, claro Por lo que eso me está bien Ok tío, no sé qué mascotas tienes pero ojalá que me deses todas, 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 todas Todas y toditas A ver gente, este sí es un poco difícil porque tengo que bajarlo literalmente acá Uff, buenísima, buenísima gente Ahí siempre a veces pierdo tío porque, no sé, se las doy tantísimo tío A ver, eh, dos minutos y cinco, ahora sí gente Este ya es el tiempo real, real, real del juego O sea, de la apuesta que tenemos No, 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 así tengo que correr tío No, no, pero qué bruto tío, tengo que correr, 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 correr gente Lo peor ahora es que el Todorox P se volta más difícil O sea, sabes, con el último video que hemos entrado, bueno, el último directo Que hemos entrado Y se se volta súper más difícil gente Ustedes lo saben tío, no, no, es que no me va a dar segundos tío No me va a dar minutos tío Yo llego, yo llego gente, yo llego Por favor, por favor Yo llego, yo llego, yo llego, yo llego Yo llego Yo llego gente, yo llego, yo llego Es que te digo, ¿ves? Voy a perder gente No, no voy a, me estoy poniendo a juego al Kitsune tío Me estoy poniendo a juego al Kitsune tío Me está escuchando bien tío Me estoy poniendo a juego al Kitsune Fíjate que ya vas Un minuto Un minuto Acá por saltar bruto, acá por saltar No, es que ya llego No, ya no llego gente, no llego No llego gente ¿Qué, pero qué he hecho? No, 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 no Espérate, espérate, espérate No, no llego, no llego, no llego, no llego No llego gente, no llego Es que ya es imposible, literalmente Ya no llego, gente No llego, no llego Pero ni volando No No, es Imael Casi salto, casi salto Buenísimo, buenísimo, buenísimo ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 28, 7 segundos Gente, gente, gente Estamos súper, súper Estamos súper cerquita del final Pero no creo que lleguemos, gente No creo que lleguemos Uy, si hacíamos trampa No, no puedo usar trampa, tío No puedo llegar A ver, a ver Acá llego, acá llego, acá llego Por favor, no Kitsune, aguanta, aguanta No creo que te vayas, tío Por favor, Kitsune No No, loco No 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 Voy a ganar su No, gente No ¿Qué vamos? No, ok Ok, 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 ok Todos te merecemos una segunda oportunidad ¿O no? ¿Sí o no, gente? Todos merecemos una segunda oportunidad ¿De acuerdo? Por favor Ruego al topo Que mereces una segunda oportunidad Te voy a dar la segunda oportunidad Pero cuando sé Un minuto Porque tienes más escudo Ok, ya me salí como la mía, tío Porque tenía escudo Pero no, ok No, no Es que muy poco, tío Ya Un minuto y 45 Un minuto y 45 Un minuto y 45 Ok, un minuto y 45, tío Un minuto y 45 yo lo hago, tío Ok, así que, gente Esperamos Bueno, ustedes van a ser instantes Así que vamos Ok, gente Ha corrido Ok, gente Ha corrido algo Algo inesperado Gente Ya ha apretado el por dos, tío Ok Así que el codo Por favor, mira A la dos Ahí te son como dos minutos Ok Una, dos, tres Va, corre Ya, ok, gente Tenemos escudo Creo que me lo salgo con la mía, gente Porque tengo escudo Tengo escudito, tío Tengo escudito Te juro que voy a ganar, tío Te juro que voy a ganar Pero mira Fíjate que ya va a llegar Harta gente arriba Y puede ser que apreten el botón No Es lo que también pienso Casi salto, gente Casi salto Casi salto No, eso es lo que odio, tío Por cuatro Por cuatro Por cuatro Acabas de ver, tío Por ocho Por ocho Por ocho No Sí, sí Ya, el Kizune Ya, ya En serio Ya es mío No, gente No Es que me voy a terminar No Es que Ya me hiciste Creo que me estoy rando Por, por ¿Por qué perdí a mi Kizune? No Por dieciséis Por dieciséis, gente No, que es esta locura Por dios Tío, no Es oficial, gente Acabo de perder A mi Kizune Me dale, gente Me dale, me dale Mucha Es que mira Ahorita me pasó Cuando no me tienen Ni un reto y todo Ahorita me voy a pasar De todo el gel Como si nada Sabes, mira Ahorita me voy a pasar Pero, puf Volando, tío Mira Hasta me voy pa' acá Tío, me voy pa' acá Es que ¿Por qué no? ¿Por qué no, gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Acabo de perderte A mi Kizune No Pongan en los comentarios ¿Qué retos le podría poner A Tricer Para que me devuelva? Gente, pongan retos Súper difíciles Para que le proponga Tricer A que me devuelve Kizune, tío Porque Ojalá que se haya pedido reto Porque Quiero devuelto a mi Kizune, gente Quiero devuelto a mi Kizune Así que bueno, gente Nos vemos Yo fui Lavo Top Y este fue otro video de Roblox Bye